¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la misión? Quiero matar a Hoyt. ¡Suscríbete al canal! Espera. Eres Jason Brody, ¿eh? ¿Te cargaste a Vaz? Sí. ¿Y por qué no lo has dicho? Debemos esconderte. Hoyt quiere hacerte mil shtuka. Esto no va a ser fácil. Tu propio éxito juega en tu contra, ¿ya? Ahora los nativos atacan a Hoyt. Hoyt ha instalado defensas. Debemos sabotear su organización. No será inútil matarlo. Al menos Hoyt aún no sabe qué pinta tienes. Pero sí que sabe de esto. ¿Tienes alguna idea? No, 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 no. Oda ya... Edelicht, debes alistarte con los corsarios. No, sin discusiones. Es una operación para dos. Y te necesito dentro. Lo primero es lo primero. Debes paresarlo. ¿Cómo? Robaremos un uniforme. Los novatos llegan y son recibidos junto a los muelles. Busca un recluta. Róbale sus cosas y haz desaparecer su cuerpo. Luego llámame por esta frecuencia. No, te necesito. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 No puedo dejar que nadie me vea hasta que me cambie. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. No puedo saltar al tenote. Muy arriesgado. No puedo matar a nadie. Los pondría en alerta. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Odio este puto lugar! Buscaré una entrada más segura. Para eso, una mierda. Deberías pedir un aumento. No será para tanto. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Atento, novato. No quiero que te lo pierdas cuando mate a Jason. Deberías pedir un aumento. No será para tanto. Para eso, una mierda. No. ¡No! ¡No! No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Este puto calor! Buscaré una entrada más segura. Odio este puto lugar. ¡Gracias! 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 Odio este puto lugar. ¡Gracias! ¡¿Pero qué?! ¡Gracias! 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 Para eso, una mierda. Deberías pedir un aumento, no será para tanto. Al menos no me falta trabajo. Al menos no me falta trabajo. ¿Cómo debo actuar? Como un Foster. Recuerda, créelo. Debes creerte tu propia mentira. Hoy para inspeccionar a sus nuevos reclutas. Todo el mundo en fila para inspección. ¡A revista! Listo. ¿Cómo va la cosa? Siguiente, vamos, avanzad. Muy bien. Vamos, 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 andando. ¿Tú ya estás? Vale, otro. Bien, Foster. ¿Quieres pasta? Sí, ¿por qué crees que estoy aquí? Acaban de matar a un jefe local llamado Bas. Su imperio se está cayendo a trozos. Sus chicos hacen dinero a manos llenas. Saquemos tajada. ¿Y qué hay de Hoyt? Tiene otras preocupaciones. Ahora es un puto bufé, pero no va a durar siempre, así que come. Claro que sí. Vale. Ve a oír el discurso. Eh. Como le digas algo de esto a alguien, serás un puto cadáver. ¡Eh! ¿Cómo va la cosa? ¡Eh! ¡Ah! Mis nuevos y relucientes empleados. No voy a mentiros. Estamos aquí por la pasta. Pero es la felicidad de mi gente lo que me motiva cada mañana. Mi padre, Descansemba, era minero. Se levantaba al amanecer, se fumaba un cigarrillo y bajaba a las entrañas de la tierra. Para ese hombre... maravilloso, la empresa era Dios. Yo doy esa misma importancia a mi humilde negocio. Y espero lo mismo de vosotros. Bien. La empresa solo tiene tres reglas. Primero, proteged el producto. Follaroslas, pero no las jodáis. Segundo, matad a cualquier nativo. Tercero, los beneficios son míos. Soy comprensivo. Pero si rompéis cualquiera de las reglas... Cosasos en el horno hasta que vuestra piel cruja como la de un pollo. Vale, otra cosa. Esos salvajes quieren destruir el trabajo de toda una vida. ¡Que sepan quiénes somos! Ah, casi me olvido. El especial de este mes. Tengo que mandarte... ¿Una isla propia? ¡Por la cabeza de Jason Brody! Espero que no llueva. ¿Cómo va la cosa? No, 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 no. Sam, acabo de bajar el barco. Ahora...